¿Querés saber qué profesionales están exentos del impuesto de los ingresos brutos en CABA? Recuerden que el impuesto de los ingresos brutos es un impuesto provincial. Es decir, cada jurisdicción tiene sus propias leyes. Vamos a ver lo que dice con respecto a CABA. Los profesionales están exentos en ingresos brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenés que ser profesional y ejercer en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los profesionales que ejercen su profesión liberal universitaria no organizada en forma de empresa. Es decir, tenés que ser independiente. Se encuentran exentos de pleno derecho al pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Esto es en virtud de lo establecido en el artículo 179, inciso 7 del Código Fiscal Vigente y Decreto Reglamentario 2033. Bla, bla, bla. O sea, esto está 100% legal. Requisitos para la exención. Tenés que tener título universitario. La carrera de grado tiene que durar 4 años o más. Y si es en la UBA, el CBC se cuenta como primer año. No tenés que estar organizado en forma de empresa. Y tenés que estar matriculado. Tenés que tener la matrícula en CABA. Por ejemplo, yo soy contador. Estoy matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas de CABA y de provincia. Pero en CABA estoy exento de ingresos brutos. Para los casos en que sea condición para la práctica profesional, como es en los contadores, justamente en mi caso. Algo muy importante es que la exención es automática porque es de pleno derecho. Y al ser pleno derecho, no hace falta que te inscribas en el impuesto y después pedir la exención. Como sí pasa en el impuesto a las ganancias, por ejemplo, en las empresas o en las cooperativas que están exentos del impuesto a las ganancias. O sea, lo que hace el impuesto te dice, bueno, inscribite en el impuesto porque vos estás obligado y después demóstrame que estás exento. Alta paja. Pero bueno, lamentablemente lo pide y hay que hacerlo así. A veces me agarra dolor de cabeza por hacer todos esos trámites y procedimientos. Pero en lo que es ingresos brutos CABA, el profesional está exento de forma automática. Cualquier inquietud me lo dejan en la caja de comentarios. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!